¿Qué es la declaración de rechazo al relleno y asesinato del humedal Cau-Cau? Los abajos firmantes, representantes de las más diversas organizaciones territoriales y funcionales, declaran y solicitan a las autoridades comunales y sectoriales pertinentes las siguientes cuestiones referidas al relleno del humedal Cau-Cau, ubicado en la esquina de San Luis, con la avenida Francia. Primero, que se detengan durante esta semana las faenas de relleno del humedal Cau-Cau, realizadas por las empresas que construyen en el entorno del humedal. Segundo, que se realice una investigación oportuna y eficiente para determinar los responsables de esta atrocidad medioambiental, los responsables privados y también los responsables públicos. Tres, se transparenten los gastos de relleno del humedal en esa esquina. Nos referimos a los gastos realizados para viabilizar la construcción de la Teletón. Los ciudadanos queremos saber cuántos cientos de millones de pesos se están gastando para urbanizar el humedal. ¿Cuál fue el costo extraordinario por su afán de controlar el estero subterráneo sin éxito? Cuarto, solicitamos que la Mesa de Humedales, la Comunal y también la Mesa de Humedales Regional, tomen conocimiento y cartas en el asunto. Como ciudadanos responsables nos hacemos cargo de esta denuncia y queremos que estas instancias honren con fuerza y vigor el rol que la sociedad les ha asignado. Quinto, exigimos que las autoridades del MOP y también las del Servio se hagan presentes junto a los vecinos para que contaten los daños medioambientales provocados en su gestión del gobierno y en el anterior. Seis, exigimos una Mesa de Trabajo Técnico Social con el MOP, el Servio y el Gobierno Regional de los Ríos para definir A, la reubicación del cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile y B, el diseño y ejecución de un proyecto de recuperación del humedal y repolarización paisajística a costo eficiente. Firma la declaración que haremos llegar a las autoridades respectivas.